Yeah, ¿qué está pasando? Me oligo aquí al cano, sonando de Alicante a Cádiz, ¿ok? En mi concierto hay más cámara que la posición de coda No me jodan, aprieten la soga, habrá trap hasta mi boda Mi nombre es Mogliha y soy algo más que una moda A mí dame el micrófono, a mi hermanos dale droga Asalto un hospital y me llevo todas las almas Mi calma anda peleada con mi furia Hoy es tarde y mi bolígrafo os contempla Mi ojo forman agua y luchan con las tinieblas Y tiembla la instrumental sobre mi letra Mi meta es hacerlo, disfrutar, pensar y lo voy a lograr Aunque no quiera y no se aprenda, hay mi freestyle Aprenderos mi maqueta completa Hoy en día estoy viendo un problema Es que tu ídolo del drag no tiene más de cuatro temas La fama es pasajera y yo subo al tren Si alguien me ha jodido yo es que el triple le voy a joder Lanzo frases que son similes a misiles Paso misiones, habla quien no vive en sufrimiento Pero a mí me da igual, man Solo son mongolos contando monólogos en foro Sin argumento y sigo Amigo tres o cuatro de momento No invento ningún sufrimiento y me enfrento al de enfrente Cuando el miedo se respira Sigue tumbado en tu sofá de mierda Que yo sigo con mi gira Doy concierto en todas partes, man Solo hace falta un buen equipo y también algo de cash Si no hay money no llames al móvil, al móvil Esto no lo trato ya como un hobby Ahora siento que soy presa del cuaderno Si no saco maquetas ella a mí me declara infierno Soy más maniático que persona Me asomo con los prismáticos y busco Barcelona En mi segunda ciudad yo lo susurro Parezco un desayuno, saco temas como churro Me curro sin carro los desplazamientos El día que me muera tenías que cuidar bien mi monumento Quien vivirá en la calle que reciba mi nombre Me está echando oportunista y no lo veo lógico Cuelgan cosas mías con hombros, sangre fría y sin permiso Ponen información mía en el periódico Afónico, salgo de todo mi concierto Te diría lo que siento Pero eso se lleva adentro como los sentimientos Que suelto en renglones, pienso siempre en Rai Cada semana dos aviones Ni la mitad de la verdad, las aves ignorantes Se reflejan en mis ojos y son insignificantes Demasiado talante, tirado al contenedor ¿Cómo hacer lo mejor? Desde Cádiz a Alicante Ni la mitad de la verdad, las aves ignorantes Se reflejan en mis ojos y son insignificantes Demasiado talante, tirado al contenedor ¿Cómo hacer lo mejor? Desde Cádiz a Alicante No pienso ceder ni un minuto más al cambio Si no sabes escuchar, aprenda a decifrar mis labios En tu tribuna hay espacio para palabras de sabio Se desmorona tu cuartada si esto suena en tu radio Despierten de ese sueño, el empeño hace al fuerte Un placer el conocerte y ayudarte a caerte No esperes que espere verte, ya correrás mejor suerte El único ser inmune es el que no teme a la muerte Partimos de la base de que suenas demasiado mal Nuestro flow es bestial, soy un chacal de los compases La vida empieza a acumularse, no sé si soy mortal Soy esencial como localizadores en Cubase Va sin gas y así la cosa no explota No fijas, tu cuerpo flota como una bolsa rota del... Más y más, más rimas en lo que necesito Vomito, flow escrito, dejo al mito admitiendo su derrota Mi patria me hizo benemérito, soy el médico del éxito Tu corazón late en exceso, estos dos tienen los méritos Si mogli ha que está a mi lado es porque el rap no está acabado Soy como un caballo helado que ha venido a salvaros Sonamos en ordenadores, altavoces en recreo Aumentan el deseo, me rodeo de los mejores No vengáis de domadores, nuestros dones en museos Parpadeo y desde lejos lo veo, sois perdedores Soy esa clase de persona que no vive de apariencias Aprenda base de experiencia, no pierde la paciencia Pocas veces he contado con mandar todo la mierda Pero el día que lo haga, sin censura Esculpimos esculturas paradigmáticas Hasta atardeciendo alarde de soltura sintáctica De la manera más drástica, volea hacia otra parte Ahora mi arte es estandarte, de la forma más práctica Si el infierno arde, tienes puestas asegurado Si no triunfas en el rap, dirás que lo has dejado Si pierdes la pelea, di que eran demasiados Si te saludo por la calle, siéntete afortunado Pocos se salvan, en ese aspecto soy perfecto Me respalda, la energía de mis directos No te salgas, estamos fuera de la línea En tu actuación resalta que te corro en la envidia Y la familia se encuentra en mí y yo en todos Pregunta por tu junta, quien no ha escuchado mi apodo Tantos bodos para hundiros en el lodo Con dos MCs para divertir, ir con Dios Tantos bodos para hundiros en el lodo